Música 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 ¡Gracias por ver el video! ...de propiedad para familias e instituciones públicas de esta región, los que fueron formalizados por el organismo de formalización de propiedad informal COFOPRI. De este total, 1.453 son títulos de propiedad de viviendas y 84 de equipamiento urbano que beneficiarán a habitantes y entidades públicas de las provincias de Piura, Suyana, Morropón, Talara, Yabaca, Paita y Sechura. El jefe de Estado ha llegado acompañado por el ministro de vivienda, construcción y saneamiento, Heiner Alvarado, y el director ejecutivo de COFOPRI, Luis Quevedo Mera. En el uso de la palabra, el gobernador de la región de Piura, Servando García, quien agradece al jefe de Estado, y es que también se va a hacer entrega de un expediente técnico del megaproyecto de agua y saneamiento para el asentamiento humano Piura. Luchemos al gobernador regional, Servando García. ...por resolver los problemas de igual manera que nuestro hermano alcalde de Piura. ¡Un saludo! ¡Que viva Piura! ¡Viva el Perú! ¡Muchas gracias! A continuación, palabras del director ejecutivo de COFOPRI, señor Luis Quevedo Mera. Señor Presidente de la República, señor Ministro, señor Gobernador, señor Alcalde, señores funcionarios, pobladores, pobladoras, vecinos, vecinas, amigos, amigas, hoy día es un día de fiesta para todos nosotros, es un día de fiesta para... porque vamos a recibir un título de propiedad y vamos a iniciar las obras de agua potable y alcantarillado. ¡Que viva Piura! Pero queremos agradecer a todos ustedes porque le dieron apoyo a los trabajadores de COFOPRI, a los técnicos, señor Presidente, a los abogados, a los ingenieros que fueron a tocar las puertas de sus casitas para poder levantar los planos, para recoger la información, para hacer el trabajo técnico, para dar unos buenos títulos. En el uso de la palabra, el director ejecutivo de COFOPRI, que acompaña en esta ocasión al Presidente de la República, Pedro Casillo Terrones, Luis Quevedo Mera. Vamos a hacer que este programa de titulación llegue a todos los rincones del Perú, tal y como usted nos lo ha encargado. Con el Ministro de Vivienda estamos haciendo un trabajo conjunto, fuerte, dinámico, para dinamizar a esta entidad COFOPRI que encabezo hoy, que me ha encargado dirigir en esta época. Y vamos a lograrlo. Pero quiero agradecer, señor Presidente, a los trabajadores de COFOPRI. ¡Un aplauso para los trabajadores de COFOPRI, por favor! Que han hecho posible que hoy día tengamos este día de fiesta. Gracias, gracias, señor Presidente, por todo el apoyo que nos está dando, porque vamos a cumplir con esa palabra que hemos empeñado. Gracias, Piura. ¡Viva Piura! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias, señor Presidente. El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI está adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que el día de hoy hace entrega de 1.437 títulos de propiedad para vivienda y equipamiento urbano, beneficio de familias e instituciones públicas para la región de Chile. De la región Piura recibe de dicha cifra 1.453 son títulos para viviendas y 84 corresponden a equipamiento urbano, para predios de educación en total 18, para salud son 4 y para diversos usos un total de 55 títulos. Para el comercio también se ha destinado 7. Al señor Gobernador Regional de Piura, hacer la entrega de 18 títulos de propiedad para colegios de la región Piura, recibe el Director Regional de Educación, Profesor Elvis Bonifaz López. Para una institución educativa se está entregando entonces un título de propiedad y hay que señalar que en el año 2022 se tiene programada la formalización de 5.581 predios, beneficiando con ellos a igual número de familias en la región de Piura. En el 907 títulos de propiedad para vivienda y equipamiento urbano recibe el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, señor Juan Díaz Dios. Juan Díaz Dios es el Alcalde Provincial de Piura, recibe también parte de los títulos que serán entregados el día de hoy y es que desde agosto del 2021 al 14 de marzo del 2022 se han inscrito 14.659 títulos de propiedad a nivel nacional, de ellos 1.173 fueron para la región de Piura. Acepto el título de propiedad a la señora María Consuelo Gorrero Cera, del Asentamiento Humano, Programa de Adjudicación de Lotes de Vivienda Los Ángeles. Palabras de la señora María Consuelo Borrero. Vamos a escuchar las palabras de agradecimiento de una beneficiaria que ahora cuenta con su título de propiedad. Soy gracias a Dios, en primer lugar, porque por él estamos aquí. Y también doy gracias al señor presidente, a Conjopre, al ministro, por vernos hecho realidad este sueño de tantos años que venimos insistiendo. Gracias nuevamente, señor presidente, y gracias a todos. Y vengo representando a todos los pobladores de Piura para que nos hagan realidad esto y podernos salir adelante, porque con este título nos hace dueños de nuestras viviendas y también es una herencia que podemos dejar a nuestros hijos cuando ya partimos de acá. Y también nos abre puertas porque tenemos para sacar préstamos y poder avanzar con nuestras casitas y ser también para postular para el techo propio. Gracias nuevamente a todos. La señora Consuelo Borrero cuenta ahora con su título de propiedad. Esta entrega simboliza el reconocimiento e importancia de las labores de formalización predial en todo el Perú, gracias a lo cual más de 2.700.000 peruanas y peruanos se convierten en propietarios formales. Escuchemos al ministro General Alvarado. Ministro de Provincial, Ministro de Transportes, Director Ejecutivo de COFOPRE, compañeros, hermanos, piuranos, dirigentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos reunidos para participar en la entrega de títulos de propiedad para viviendas y equipamiento urbano que beneficiarán a las familias e instituciones públicas de Piura. Estos títulos permitirán que las familias gocen de seguridad jurídica sobre sus viviendas. Con ello, podrán disponer de su propiedad, que ahora tiene un reconocimiento oficial del Estado. Como ha dicho usted, señor Presidente, queremos que el Perú sea un país de propietarios y estamos trabajando para que eso sea así. Hoy, formalizamos con suma responsabilidad, sin exponer a ninguna familia a algún tipo de riesgo. Es así que para este año tenemos programado formalizar a través de COFOPRE cerca de 5.600 predios en la región Piura. Esta entrega de títulos es también la oportunidad, señor Presidente y queridos hermanos piuranos, para entregar el expediente técnico de un importante proyecto de agua y alcantaridado que ha sido largamente esperado por el pueblo piurano. Hoy estamos entregando a la Municipalidad Provincial de Piura el expediente técnico de este megaproyecto que beneficiará a la gente más humilde de Piura y Castilla. Luego de varias postergaciones y prórrogas, este gobierno del pueblo, señor Presidente, está cumpliendo con nuestros hermanas y hermanos piuranos. Este gobierno trabaja con absoluto compromiso por la mejora de la salud, la educación, la reactivación económica y también para brindar vivienda y servicios básicos de calidad a las familias de todo el Perú. Para eso necesitamos estabilidad y gobernabilidad. Sabemos que el pueblo piurano tiene la expectativa de que sus autoridades trabajen unidas para sacar adelante a la región y al país, muestra de ello ese resultado para el cual estamos visitándolos ahora. Este trabajo ha sido consensuado desde el año pasado conjuntamente con el señor gobernador, congresistas, alcalde provincial, dirigentes. Esa es la fórmula que nos ha funcionado para sacar adelante este medio proyecto. Sin colores políticos y hablándonos siempre con sinceridad. Esa es la agenda del gobierno del pueblo, queridos hermanos y hermanas. Como ha dicho usted, señor presidente, los que pretendían desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y promovían la vacancia, seguramente seguirán con su agenda, que responde a intereses particulares. Nosotros vamos a seguir con la agenda del Perú, que es lo que necesitan nuestros pueblos del Perú para tener mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Las palabras del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jainer Alvarado, quien ha destacado que sin colores políticos se continúa trabajando. Unidos en la actual gestión, lo que más se destaca va a ser el megaproyecto de agua y saneamiento para el asentamiento humano Piura, el cual es esperado por gran parte de la población, tiene un monto de inversión de 615 millones de soles y beneficiará desde su primer año de funcionamiento a más de 466.000 habitantes de 96 asentamientos humanos de Piura y Castilla. Justamente se firma este expediente técnico que va a ser entregado a las autoridades de esta región. Documento que también coge el Presidente de la República, Pedro Casillo Terrones. Los compromisos de este importante proyecto incluyen la construcción de un reservorio y cisternas, 295 kilómetros de líneas y redes de agua potable, 220 kilómetros de emisores, colectores y redes de alcantarillado. Además, este megaproyecto de agua y saneamiento para el asentamiento humano Piura contempla la instalación de 7.844 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable y 7.064 de alcantarillado. Se va a renovar también 7.639 conexiones de agua potable y 13.343 de alcantarillado. Con todos ustedes, muy buenos días. Primeramente, quiero agradecer a Dios porque estamos aquí todos presentes con vida y salud para recibir a nuestro Presidente de la República. Seguido, agradecer y reconocer la labor de nuestro Presidente Walter Orna Bocanegra, de la FONOT. Y así mismo también, darle unas fuertes palmas a nuestros amigos que han fallecido en la pandemia, en la lucha, como lo dijo el señor alcalde, a nuestro amigo representativo Segundo Mulativo. Quiero agradecer también al señor alcalde Juan José Díaz, al señor gobernador, al señor alcalde de Castilla, al señor alcalde de 26 de octubre y a todos los dirigentes que han hecho posible este trabajo. Señor Presidente de la República, bienvenido a Piura. Tenga usted todo el respaldo de la dirigencia y la sociedad civil de Piura y agradecerle encarecidamente y de manera fraterna de todos los dirigentes y la sociedad civil, los 600 mil personas que van a beneficiarse con este gran proyecto de agua alcantarillado, gracias a su decisión política y al trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Vivienda a través del Ministro de Vivienda. El señor Heiner Alvarado, hemos trabajado y Piura está demostrando el día de hoy que la unidad hace la fuerza, las autoridades, con nuestro pueblo, con nuestros dirigentes, hacemos realidad que Piura salga adelante y tenga una mejor calidad de vida para nuestros hijos, para nuestros ancianos. Señor Presidente de la República, este es el calor que le queremos dar junto a nuestro alcalde de Piura, quien venimos trabajando en conjunto con todas las autoridades. Bienvenido nuevamente a Piura, gracias, mil gracias en nombre de todas estas familias y queremos también que usted se preocupe también, como dice, de la seguridad ciudadana que está mucho, mucho atacando a nuestro Perú, en especial a Piura. Que salgan los soldados a las calles, esto es lo importante. ¡Muchísimas gracias! ¡Viva Piura! ¡Viva Piura! Invitamos al señor Carlos Salazar Chinguel, representante del distrito 26 de octubre. Buenos días, señor presidente de la República, Pedro Castilla, alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, señor Juanjo, alcalde del 26 de octubre de Castilla y el señor alcalde de Las Lomas. Solamente era para agradecer y resaltar el gesto político que tuvo nuestro alcalde de Piura al tomar una decisión en el momento más difícil y apoyar y apostar por el proyecto, por los proyectos, aportar por las obras para que no se trunquen, aportar y apoyar la nueva alcance del presidente de la República. Y vemos los resultados. El presidente está acá, ahora tenemos las obras que Piura quiere. Esperamos, presidente, que ponga un poco más de empeño en la reconstrucción por cambio, porque eso lo vemos muy bien quedado. La seguridad ciudadana, ojalá que prospere el proyecto que está presentando o la propuesta que está haciendo el alcalde de Juanjo para que los militares salgan a apoyar, porque ya está descontrolada la inseguridad en Piura. Muchas gracias, amigos, y esperamos que esto siga para adelante y no parar. Gracias. Invitamos al señor Wilder Marcial Farfán Tarque, representante del Distrito de Castilla. Compañero de lucha, compañero de clase, dirigente sindical, Pedro Castillo, presidente constitucional del Perú, reciba el más caluroso bienvenida. A nombre del Comité Sectorial de Agua y Alcantarillado del Distrito de Castilla, quien presido, le agradecemos porque vamos a tener por primera vez 23 jurisdicciones, agua y alcantarillado, por primera vez. Como dirigente sindical, haciendo uso de la licencia sindical que muchas veces es satanizada, aquí estamos, junto a nuestros hermanos dirigentes del 26 de octubre, de Piura, del medio Piura, junto a nuestras autoridades, el gobernador, el alcalde de Piura, los alcaldes del Distrito de Castilla, de 26 de octubre, unos más que otros, pero siempre juntos y le agradecemos muchísimo que hoy esté oficializando este megaproyecto que va a beneficiar y va a dar una lucha para combatir las enfermedades que se dan como ahora que tenemos el dengue, porque hay familias que no tienen agua y alcantarillado y guardan en sus recipientes el agua que lo tienen que comprar. Amigo Presidente, reitero y le agradezco infinitamente el día de hoy a nombre de toda la población de Castilla y asimismo quiero decirle retomar el compromiso que ya había tenido el Ministerio de Vivienda con respecto a un nuevo proyecto para 40 jurisdicciones y que no entendemos y le hago la exhortación al gobernador y al alcalde de Castilla a que hagan uso del convenio que se ha firmado en el año 2020 en agosto para hacer las evaluaciones de riesgo. La necesidad del pueblo no puede esperar más. Y asimismo, amigo Presidente, le pido una audiencia tal vez más adelante para poder tratar los temas del sector salud. Muchas gracias. Invitamos al señor Héctor Alejandro Feria Torres, representante del Distrito Medio Piura. Buenos días a todos, muy agradecido señor Presidente de su presencia acá en nuestra ciudad, un agradecimiento al alcalde y sobre todo a todos los dirigentes que hemos apoyado esta gestión que va un éxito para todos, aquí representando al Medio Piura a cinco localidades que están siendo beneficiadas que por primera vez en más de 150 años de existencia van a tener los servicios básicos. La verdad es un agradecimiento de nuestra zona, están dirigentes acá presentes del Molino, La Palma, Cerezal, Ejido de Huán. Y le agradecen profundamente este gesto para la ciudad. Tenga todo el apoyo de la gente de nuestro sector y de todos los dirigentes de Piura, Castilla, 26 de octubre. Muchas gracias. Se invita al señor Joel Pulache, representante del Distrito Uquislae. Muy buenos días, estimado público. Primeramente, dar gracias a Dios aquí por este momento tan importante y trascendental de tener y contar con la presencia de nuestro Presidente de la República, nuestro amigo Pedro Castillo Terrones, a quien le brindamos esa bienvenida que lo han hecho ya nuestras autoridades. En segundo lugar, dar gracias también a nuestro amigo alcalde, quien ha sido el gestor propulsor para que nosotros actualmente hoy día estemos unidos, dirigentes, luchadores, sociales, que vemos las necesidades de nuestra región y de Piura y sus distritos. Acto seguido a nuestro ministro, a nuestro gobernador regional, alcaldes distritales y amigos dirigentes. Es importante hoy día aprovechar esta oportunidad, y creo que soy el último en tomar la palabra, pero me faculto a decirle, amigo Presidente, al frente tienes un paisano tuyo, jaimeño de nacimiento, 40 años viviendo en Piura, y estoy aquí porque estamos convencidos que tú estás haciendo lo que debe ser el pueblo peruano que te he elegido para que tú gobiernes los cinco años y que nuestros congresistas... ¿A dónde están los congresistas piuranos que no nos representan? Señores, aquí estamos, el sector sur de Piura y Piura completo, UPILAE, aquí, Presidente, para que nos apoyes en este proyecto de agua y alcantarillado por más de 10 años que está para su financiamiento, Presidente. Y en segundo lugar, también lo que ha dicho nuestro alcalde provincial, a quien él está trabajando de la mano con sus amigos dirigentes. Es primera vez en la historia que un alcalde piurano se pone del pueblo piurano, amigos dirigentes. Juanjo es del pueblo, gracias Castillo, Presidente, paisano. En segundo lugar, quería hacerte entrega de un documento que yo personalmente lo hice ingresar en el despacho de la presidencia el día 10 de septiembre en el tema, solicitando una comisaría para nuestro sector sur de Piura con más de 55 mil habitantes, que Piura, como lo ha dicho nuestro alcalde, apoyamos que usted como Presidente, como autoridad, que usted es nuestro Presidente Constitucional, que lo hemos elegido, nos guste o no nos guste, aquí estás tú, dando la cara por nuestra región Piura. Apóyanos, Presidente, con esta gestión para poder tener esa comisaría en el sector sur de Piura. Muchas gracias, que Dios te bendiga y sé que tú vas a terminar tu mandato porque el pueblo piurano, peruano, así lo ha dicho. Muchas gracias. Bien, continuamos entonces aquí en la región de Piura. El Presidente de la República ha llegado al asentamiento humano Los Algarrobos, en cuyo coliseo municipal se ha entregado 1.537 títulos de propiedad para familias e instituciones públicas de esta región y también se ha otorgado el expediente técnico del megaproyecto de agua y saneamiento para el asentamiento humano Piura. Esta es una calurosa demostración del pueblo piurano cuando las necesidades y cuando el clamor del pueblo es acogido, es atendido, gracias a esa decisión y voluntad política que ha tenido de su gobierno por intermedio de nuestras autoridades locales y la autoridad regional. Este pueblo el día de hoy de Piura está aquí en completa gratitud a el gobierno suyo, señor Presidente, en atención a esas 600 mil familias que se van a ver beneficiadas con esta importante entrega de títulos de propiedad. Aquí está Piura en respuesta y en respaldo, señor Presidente, lo recibimos el día de hoy y asimismo también las demás provincias de Piura esperan que próximamente usted pueda programar a través de los ministerios correspondientes y las autoridades locales la visita a las demás provincias de la región que también claman por necesidades prioritarias y básicas, señor Presidente. Así es que Piura confía en que usted va a estar atento a esos clamores y a estar presente en Piura las veces que Piura le necesite, señor Presidente. Sea usted bienvenido y continúe trabajando con este respaldo que Piura le está demostrando el día de hoy. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor gobernador. Se invita al dirigente regional, Jorge Espeluzín Aliaga. Buenos días, hermanos y hermanas de Piura. Es un honor haber venido desde Cajamarca para que junto con ustedes, con este pueblo y esta tierra heroica, ratifiquemos la defensa de la gobernabilidad, la defensa de la democracia y la defensa del gobierno del pueblo. Por eso, hermano Pedro Castillo, desde todo el Perú levantamos nuestros puños para hacer llegar nuestro más profundo respaldo, desde las rondas campesinas, desde el magisterio, desde los hombres y mujeres que trabajan la tierra, desde los jóvenes, desde los asentamientos humanos sin agua y sin techo, desde los hombres y mujeres que trabajamos día a día para construir esta patria y decirle que desde aquí, desde Piura, hoy convocamos a todo el Perú para no dejar que aquellos que quieren mancillar la democracia, que quieren interrumpir el gobierno del pueblo, sigan en este pretexto. Necesitamos una clase política desde el Congreso que se enfrente a la pobreza, a la corrupción, a la desnutrición y a la anemia y que deje de enfrentar al gobierno y al presidente. Necesitamos que lo que elegidan en el Congreso se enfrenten a los problemas por los que han venido ustedes ahora. Por eso, a cada uno de los dirigentes de Piura, a cada uno de los dirigentes del Perú, les decimos que hay que exigir a los medios de prensa de Lima, a la clase política opositora, que hay que respetar la voluntad de ese pueblo que votó mayoritariamente por el cambio de la historia, por esa voluntad que ha puesto a un presidente campesino, a un presidente pobre, a un presidente como nosotros para dirigir el cambio de la historia. Hermano maestro, desde el corazón, desde el alma de nuestro pueblo, seguiremos bregando para juntos defender el cambio de la historia desde este gobierno que tiene olor, color y sabor a pueblo. ¡Viva Piura! ¡Viva el Perú! ¡Viva Pedro Castillo! ¡Viva la democracia! ¡Viva la gobernabilidad! ¡Vivan los hombres y mujeres que administran honestamente su pueblo! ¡Muchísimas gracias! Finalmente, palabras del señor presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, quien ha llegado al asentamiento humano Los Algarrobos, en la región de Piura, para hacer entrega de 1.537 títulos de propiedad para familias e instituciones públicas, y también el expediente técnico del megaproyecto de agua y saneamiento para el asentamiento humano Piura, que tiene un monto de inversión de 615 millones de soles, y que va a beneficiar en el primer año a 466.000 habitantes de 96 asentamientos humanos. Queridos hermanos y hermanas de la calurosa región de Piura, señores ministros de Estado que me acompañan, ministros de Vivienda, ministros de Transportes, señor gobernador regional de Piura, señor alcalde de la Municipalidad Provincial, a todos y cada uno de ustedes, un enorme abrazo. Señores alcaldes que me acompañan en este escenario, señora prefecta, queridos compatriotas, y a los que nos escuchan también en la calle, queridos hermanos, desde que asumí el mandato, por encargo suyo, para nosotros es más que un desafío, es más que un reto, es más que una responsabilidad, es un cariño, es un amor a la patria que nos vio nacer. Y hoy venimos a dejar parte de esta responsabilidad en esta región de Piura, porque Piura se merece esto y mucho más, porque sus necesidades son grandes, son enormes. En ese entender, el objetivo principal de este gobierno es atender a la familia que no tiene techo. El objetivo y la tarea de este gobierno es atender a esa familia que por muchos años coge un cartel, va a un medio de comunicación a pedir que se le atienda a su demanda, a pedir que se le dé agua, que haya el servicio de agua, de alcantarillado, de luz. Y por eso, cuando queremos atender las necesidades del Perú profundo, de la familia más emergente de esta patria, otros han puesto en el Perú otra agenda. Y hay ellos que vayan con su agenda, porque nosotros, los que no tenemos un carro propio, los que no tenemos carro del año, los que no tenemos grandes oportunidades económicas, y nosotros estamos metidos las 24 horas del día atendiendo al Perú profundo. Yo, que he estado al lado del padre de familia, al lado de la madre de familia, que hoy en día todavía prende un mechero para que sus hijos se eduquen, esas madres de familia que no tienen agua, que no tienen lo suficiente para llenar la olla, para llenar el estómago, que aún sigue vacío de sus hogares, tengo que entender que siendo Presidente de la República, no puedo darle espalda a este pueblo, y este pueblo no puede estar, no puede estar más tiempo postergado. Pero, durante años y décadas, miles de peruanos, en la costa, compañeros nuestros, vecinos nuestros, que tenían una chacra, una casa allá en la sierra, y abandonaron su tierra, porque no llegó el Estado, porque no hay herramientas para trabajar, no hay un espacio para el mercado, no hay una carretera, los hijos se educan a como pueden, por el esfuerzo del padre y el sudor de sus padres, esos hijos llegan a ser jóvenes y no tienen la oportunidad, han tenido que ir a la costa. Pero han ido a la costa, ¿a qué? En busca de oportunidades, y tampoco la han encontrado, y han formado los grandes cinturones de pobreza, en el cerro, en la arena, en las colinas, esperando que el Estado, el gobierno llegue, y salen con sus carteles, ¡Agua para mi barrio! ¿Cómo es posible que durante muchos años no se los haya atendido? Y esta es una muestra que empeura el agua potable y alcantarillado, que hoy se da para un promedio de 96 asentamientos humanos, es un punto de partida, señor alcalde, que con usted y el gobernador vamos a recorrer los barrios, vamos a recorrer la ciudad de Piura, sino también las provincias. Y señor Ministro de Transportes, yo tengo una deuda con la Sierra de Piura, sus carreteras están en pésimas condiciones, y una de ellas es la carretera a la provincia de Ayabaca, que hay que priorizarla. De igual manera, creemos importante decirles de que ayer en un Consejo de Ministros hemos venido analizando el tema de la educación peruana. Gracias a ustedes, a los padres de familia, a pesar de la precariedad, hemos tomado la decisión correcta en este marco de la pandemia de vacunar al pueblo peruano. Bueno, a Dios gracias, hoy estamos vivos y somos sobrevivientes de esta pandemia, hoy le corresponde al gobierno inyectar el presupuesto para que así, como hemos declarado en emergencia la educación y también declarando en emergencia la salud, estamos declarando en emergencia el agro nacional para darle prioridad, inversión, y darle presupuesto a nuestros hermanos agricultores. Porque la agricultura es la base fundamental de la familia. Nos puede faltar otros espacios, pero no nos puede faltar un agricultor. Porque la chacra, este programa de la chacra, la olla, que vamos a implementarla, es la garantía de la sobrevivencia que hoy nos ha demostrado en esta pandemia. Y a los hermanos agricultores tenemos que darle todo el espacio económico, social, reivindicativo, abrir los mercados. Pero también entiendo de la preocupación de ciertas personas que no quieren ver que llegue el agua, que no llegue educación, que no llegue la inversión a la agricultura. Hoy están propinando a un pequeño grupo que encaminaban a una vacancia y yo quisiera desde Piura reconocer la labor y reconocer y agradecer y felicitar a estos congresistas que piensan en el pueblo, no todos son de lo que pensamos. Hay congresistas que sí es necesario saludar en el Perú, en todas las regiones. Y siempre nos, a través de los ministerios, comunican y dicen, mi pueblo está sin agua, mi pueblo está sin luz, mi pueblo pide pistas y veredas, mi pueblo necesita una escuela, necesita una posta, necesita un hospital. Y a propósito, hoy mismo vamos a ponernos de acuerdo con el Ministerio de Salud para darle también este hospital ansiado a la región de Piura y llamo al Ministro de Salud para que priorice eso. Piura es una región eminentemente rica y anuncio una vez más que en los próximos días vendremos a Piura a dejar al servicio de Piura y del país este importante proyecto de Talara. Y esperamos que esta inversión se haga para el beneficio de Piura porque necesitamos tener el servicio. Se están anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes y algunos cabecillas que es necesario decirles acá que pondremos orden en las próximas horas porque primero nosotros venimos de esa cantera de la lucha, venimos de esos espacios que hemos tomado nosotros muchas veces, espacios para que nos escuchen las autoridades. Somos el gobierno del diálogo y del entendimiento y hay que hacerlo en la mesa y si quieren para conversar en la carretera ahí conversaremos. Pero no podemos truncar el sueño de un gobierno y del pueblo que tenemos totalmente claro para satisfacer la necesidad del pueblo. En ese entender queremos decirles a ustedes que así como hemos bregado con ustedes en las calles, con los padres de familia, luchando de que estos millones de soles que se ha llevado la corrupción, hoy tenemos que rescatarle para darle agua potable a los pueblos, para darle alcantarillado, para darle salud. Y por eso a nuestros alcaldes de la provincia, de la región de Piura que hoy en día están acá, ustedes serán atendidos de la próxima semana en el despacho presidencial y en los ministerios para que se atienda a las necesidades de su pueblo. Hoy estamos entregando un aproximado de 1.537 títulos de propiedad. Imagínense en un pueblo, en un país que tiene lo suficientemente para salir adelante, una institución educativa que tiene años que se ha construido, un centro médico no tenga un título de propiedad. Por eso tenemos que corregirnos y para eso tenemos que entender la población que si no nos ponemos de acuerdo estos tres niveles de gobierno, las municipalidades, los gobiernos regionales y el gobierno central, poco o nada se hará. Y hoy llamo y saludo la decisión de miles de alcaldes, de los gobernadores regionales que se han puesto al frente de la gobernabilidad y de la democracia. Por eso anuncio también de que la próxima semana haremos una convocatoria a los gobernadores regionales en las macro regiones para atender más de cerca y empezaremos por llevar a cabo la macro región sur en la región de Arequipa la próxima semana de la macro sur para atender las grandes necesidades que tienen estas regiones del país, regiones olvidadas y empezaremos por ahí tratando sobre la masificación del gas que no solamente será para la macro sur sino para todo el país. Queridos compatriotas, de los 1.537 títulos en la región de Piura de los cuales 1.453 son títulos para viviendas y 84 corresponden a precios de educación, salud, servicios comunales, usos para deporte, parroquias, entre otros. Los títulos de propiedad brindadas a las familias son títulos para darle seguridad para que estas personas ya puedan tener acceso a un crédito. Estas familias necesitan que el gobierno le dé a estas familias no solamente seguridad para tener un domicilio sino también el resto de sus necesidades y también por parte del Estado tenemos que darles seguridad jurídica porque tengan acceso a préstamos, a realizar mejoras y que puedan heredar sus propiedades sobre todo en un importante que sea un instrumento importante para salir de la pobreza. Hoy también luego de varias postergaciones y prórrogas en el gobierno del pueblo en que se está cumpliendo este compromiso vengo acá a decirles de que hago un llamado al Magisterio Nacional que estamos conversando con el Ministerio de Educación para que nuestros maestros tengan no solamente las herramientas tecnológicas sino también garantizarles una estabilidad laboral y un llamado a los maestros contratados que pronto tendrán el respaldo del Magisterio perdón el respaldo del gobierno también a los auxiliares a los administrativos pero también con el compromiso de atender mejor a los hijos del pueblo y a los padres y familias del país. Este megaproyecto que se ejecutará con una inversión de 615 millones de soles beneficiará también en el primer año el funcionamiento a más de 466 mil personas. Ahora hemos hecho entrega hemos hecho entrega del expediente técnico a la Municipalidad Provincial de Piura como una muestra como una muestra de que hemos cumplido nuestro compromiso y que estamos trabajando con todos los niveles de gobierno. La entrega de este expediente técnico es un hito importante pero no nos vamos a quedar ahí. El clamor del pueblo de Piura por encima de todo quiere tranquilidad y es una lucha frontal que haremos contra la inseguridad ciudadana y por eso si en la delincuencia nos ha declarado la guerra es necesario afrontarla sin ningún temor sin ningún miedo y hago un llamado no solamente a las fuerzas vivas sino también el compromiso que hemos asumido en muchas regiones como son las rondas campesinas del país. Queridos compañeros queridos compatriotas en este afán de reconstruir el país quiero informarles que en el marco de este proceso de reconstrucción con cambios ayer 30 de marzo se declaró la viabilidad del derrenaje pluvial de Paita y con ello la autoridad con este espacio vamos a reconstruir y vamos a empezar ya con la licitación correspondiente. En dos semanas regresaremos a Piura para inaugurar el primer centro de salud ejecutado a través de la modalidad de gobierno a gobierno anuncio que en mayo se firmará el contrato de los drenajes pluviales de Suyana y Talara y vendremos a poner a primera piedra en estos megaproyectos que se ejecutarán también de gobierno a gobierno. De otro lado acabamos de autorizar mediante decreto supremo una transferencia de más de 5 millones de soles al gobierno regional de Piura para financiar la operación y mantenimiento del establecimiento de salud de Santo Domingo y la contratación del personal sanitario respectivo. Estas obras estas son las obras y las acciones que necesitan los pueblos para mejorar las condiciones de vida y no dejaremos de trabajar en beneficio de los más pobres porque ese es el compromiso que hemos asumido. Así lo haremos porque así el pueblo lo ha decidido. Estamos abriendo una nueva etapa. Hoy llamo desde acá a los pueblos y llamo al Congreso de la República que nos acompañen para caminar juntos para bajar a los pueblos más olvidados del país. Recientemente estuvimos en un distrito tan alejado de la región de Pasco en este distrito de Puerto Bermúdez un distrito totalmente emergente un distrito que no tiene luz pública y hay un río que los separa como el río Pichis donde al otro lado hermanos nuestros hermanas nuestras que no pueden llegar a un centro médico hay hermanas que tienen que alumbrar a la orilla del río alumbrar a un niño cogiendo en un árbol cogiéndose de un árbol y eso no es posible y cuando se les quiere dar atención tienen que ir cuatro o cinco horas a otra región y por eso hemos anunciado que estos pueblos tienen que ser nuestra prioridad. Queridos compañeros y hermanos de Piura yo los encargo a ustedes ser vigilantes también de los presupuestos que se den en estas obras e invoco al gobernador y a los alcaldes de Piura y sus distritos para que también cuando se den estos presupuestos y se abran las obras que se le dé la oportunidad de trabajo a los hombres del barrio a los hombres de la esquina a los hermanos de todas las comunidades de todos los asentamientos humanos. ese es nuestro afán no hemos venido acá por otra cosa sino por servir al país y en ese afán convoco nuevamente al gobernador regional al alcalde provincial y a los alcaldes distritales para sentarnos a conversar juntamente con nuestras autoridades y los verdaderos dirigentes del pueblo auténtico para saber a dónde van los presupuestos ¡Viva Piura! ¡Vive el Perú! Muchas gracias Palabras del presidente de la República Pedro Casillo Terrones quien esta mañana llega al Coliseo Los Algarrobos de Piura para la entrega de 1.537 títulos de propiedad y también otorgar el expediente técnico del megaproyecto de agua y saneamiento para el asentamiento humano Piura que va a beneficiar a 466.000 habitantes de 96 asentamientos humanos durante su alocución se ha referido a varios temas respecto al paro de transporte de carga ha dicho que lamentablemente hay malos dirigentes que promueven estas medidas de fuerza y que en las próximas horas se va a tomar a algunas disposiciones Bien, culmino entonces esta actividad del jefe de Estado aquí en el norte del país retornamos a Estudios Centrales Gracias por ver el video Gracias por ver el video